ok para donde vamos a comprar un carro a ver si podemos conseguir para comprar un carro baile donde vamos ok con el carro ok a bueno lo que no lo sabe alex 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 lo damos aquí ya como estamos a ver casos ¿tienes Johnny Orr? yo soy Johnny Orr ¿qué es? ¿qué es Johnny Orr? ¿qué es Johnny Orr? Bueno señores, ya lo compramos y tuvimos nuestra mejor elección, lo que tuvimos, y elegimos este para movernos, es nuestro segundo bebé, este va a ser nuestro segundo bebé de la casa, y para estrenarlo nos vamos para la playa, sigamos en la familia Reynoso. Nos fuimos, nos fuimos. Mami, pónteme alerta, 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 coronamos la vuelta. ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Aquí en la playa, pasándola bien fresquita, pero si cala, ¿no? ¿Vaiole? ¿Qué tú haces? Ok, yo, gozando, aquí gozando de la playa, ya saben. Lo que mejor que te calles, no busques que un loco de tu a ti te ametralle, que si te la sacas te vas de un desmaye. Y si es el to' el cien fueguero, a mí no me hables de dinero, ustedes lo que son unos embusteros, hablándome de cuarto y su cuarta está en cero. Mami, pónteme alerta, 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 controllamos la vuelta, alerta, 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 alerta. Yo, otra vez me toca a mi, y mira como tiemblan estos chismicui. Lo que pasa es que yo sí soy lo que tuve Y ella se rabia Pero por internet Ahora todos entran en pánico Digo el que estoy dando lunático Y es que todo esto es dramático Que ya no son mis fanáticos Mami, pónteme alerta Lerta, alerta, alerta Lerta, alerta, alerta Coronamos la vuelta Hoy seguimos gozando Mami, pónteme alerta Lerta Coronamos la vuelta Vuelta Ya casi nos vamos ¿Verdad chicos? ¿Verdad daddy? ¿Verdad Johnny? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?